hola carlos copos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gmovi y hoy estamos en roblox para escapar del gimnasio corre tengo que correr no me gusta el gimnasio ni sudar por encima que es verano no quiero sudar ya que cuando subo en verano no me gusta ahora luego de luego me duche estoy a gustito porque estaba fresquita la ducha pero no no mola en teoría bueno en teoría no a mí no me mola porque luego no me mola esto de las olas de calor y oye tío porque estoy tan manco pero mira es el mismo creador que el skate de school lobby es el mismo ya lo ves no hay body block eso me mola lo único que me mola y eso tío necesito las chuches aquí es el entrenador vamos venga 1 2 1 2 1 2 hay que escapar de este sitio lo antes posible mira esto me recuerda al colegio no sé sabes como en el colegio te en la educación física menos a mí me hacen hacer estas cosas tu chaval lo ha hackeado un poquito de su vida y arriba por hackearlo ahora no me dejan no 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 vale vale lo hackeo un poquito y lo deberíamos lo deberíamos haber hecho esto creo que ya lo hice no hay que saltar por aquí sin darte el polón en la cabeza vale vale lo tengo dominado papu venga sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar es que soy un crack vale hay que pasar por aquí que fácil el cuadricátero un cuadricátero para que quiero un cuadricátero yo a ver un cuadricátero qué asco y esto que es es para hacer yoga creo que son las tablas de hacer yoga pero me suenan a mi que son las tablas de yoga no sé no sé qué hacer el retro el momento pasando no bien un mes muy poco tiempo estos y estas las de las que no matan no sé cuántas podrían ser pero me lo tengo que pasar en el tiempo record si no me lo paso en tiempo record yo limito limito porque siempre en todos los obis tiene que estar esta fase de esquivar chorizos siempre o sea nunca lo he entendido o sea que 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 les pasa con la caca a la caca les encanta algo la caca la caca o algo así es que yo nunca lo he entendido eso de la caca en todos los obis pero es que es la misma prueba sabes o sea es que es prácticamente igual en todos los obis de este tío vale estoy en el baño estoy en el baño estoy en el baño estoy en el baño que asco tío me ha cagao me ha cagao me ha cagao me ha cagao mira me lo tengo que pasar en tipo record este obis este con mucho 5 minutos tengo que durar quiero hacer el record mundial y claro que lo voy a subir aunque dure muy poquito lo tengo que subir vamos vamos que leches que leches que leches que leches que leches no da igual da igual que leches no tiene sentido que pueda andar por el agua soy como jesucristo vale venga lo termino lo termino lo termino lo termino lo termino bien bien vamos uno dos me he muerto en la final que asco vamos hay que seguir por mucho que me muera tengo que seguir siempre adelante vamos 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 flexiones no flexiones no flexión chepo no qué es esto uf troo chobol pedrín O sea, es como What? What? I want to no sé qué Eso no me mata, ¿no? Eso me da como velocidad Y esto me la para Pues entonces, ¿por qué he hecho esa burrada de saltar y hacer el tonto? Ya he escapado, ya estoy fuera de... A lo mejor esto del tiempo récord no va a ser verdad Sí, 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 sí Sí va a ser verdad, sí va a ser verdad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿En serio? Vale Aleluya 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 Saca el paracaídas Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu win Bueno, pues con esto Me despido Espero os haya gustado mucho darle like, comentar, suscribiros Y no olvidéis que esto ha sido un tiempo récord Es un vídeo así Un poquito random del tiempo récord A ver qué tal se me daba Así que adiós Gracias, ¿verdad? Gracias.